Música ¡Gracias! Mi vida Es el buen que te había enamorado Y aunque después de él yo me sigo amando Y aunque después de él yo me sigo amando Ahora, ¿cómo lo dice todo el mundo? En tu lluvia, lluvia, lluvia ¡Gracias! 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 Que era una aventura lo que me gustaba Y yo porque ¡Gracias! 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 ¡ doğru destruction! ¡Gracias!